¡Suscríbete al canal! ¡Ojo la acción que pueda venir el tercero! ¡Ahí lo ven! ¡Sensacional! La pelota para Chevar. En el área revolotea a Hicham. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Ojo esa pelota en el centro del campo! ¡Vamos a ver! ¡Ahí va el Fuchela! ¡Ahora sí! ¡Ahí está Leo! ¡Preparado Messi! ¡Pierna izquierda de Leo! ¡Gol! La va a poner Roberto Torres en el área. El remate que buscaba Damiá. ¡Vamos a ver que la acción continúa! ¡Gol! 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 ¡Qué buenísimo Leo Messi! ¡Gol! ¡Este hombre no para! ¡No entiende bastante! ¡¿De qué planeta viniste, Leo?! ¡Gol! 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 Ronaldo a los dos minutos de partido! ¡Primera pelota que toca el portugués!